Se cumple un mes del estallido social en Colombia En una acción de rechazo a las reformas que se estaban realizando por parte del gobierno Para que se detuvieran los asesinatos, a los líderes sociales, a defensores de derechos humanos y a cientos de personas en el territorio que habían firmado por la paz Es súper esperanzador este proceso que está viviendo Chile Ya llevamos dos meses de la Convención Constitucional Entre esta semana ya se aprobó el reglamento Entonces vamos a comenzar a discutir los temas de fondo Y una de las demandas principales, y tiene que ver también con este hecho de reconocer que en el fondo quienes han denunciado y han levantado la mayoría de los movimientos sociales en Chile Han sido principalmente jóvenes Si vamos como muy atrás, por ejemplo en el 98 que fue el mochilazo de los universitarios En el 2006 con los estudiantes que también se alzaron en contra de la privatización de la educación De una ley que se llamaba LOCE Ya después del 2011 donde también yo fui dirigente estudiantil que fue de los universitarios Entonces hay un germen de jóvenes, de niños también, niñas y adolescentes Porque también se van forjando también en las escuelas públicas, en los colegios Como formando políticamente Entonces ahí hay un germen, una demanda de participación Entonces la forma como quizás de incorporar eso Y al menos lo está tratando de hacer el proceso constituyente Es incluso a este grupo darle la posibilidad de una especie de iniciativa constituyente Que podría venir a ser como una iniciativa popular de ley Pero en el contexto constituyente En el fondo que se puedan organizar jóvenes Que puedan presentar iniciativas Que se puedan ser discutidas en el proceso constituyente El pan de la boca sin refuta Colombia, tierra querida Ya no es de fe y anemonía Al pueblo lo están matando Himno de injusticia y agonía Ahora somos las...